Un año sabroso o agredulce, análisis de CNN, dice que Francia Márquez aún no construye un legado político. La vicepresidente ha afrontado distintos retos, entre ellos el tema del racismo en Colombia. A un año de haberse posesionado como presidente, Gustavo Petro ha generado distintas polémicas en su gobierno. Sin embargo, su fiel escudera, Francia Márquez, vicepresidente de la República, también ha estado en el ojo del huracán por el tan esperado cambio que prometieron en campaña y que desde algunos sectores políticos, especialmente de derecha, reprochan. Asimismo, desde el exterior el panorama parece estar igual, por lo que CNN, en español, hizo un análisis de los primeros 365 días de Márquez en este importante cargo en el gobierno colombiano. De acuerdo con el medio estadounidense, a pesar de haber tenido una campaña destacada y su histórica llegada a la vicepresidencia como la primera mujer afrodescendiente de un departamento pobre, los analistas de CNN aseguran que el camino hacia un legado político exitoso todavía tiene grietas y desafíos por asumir y solucionar. El medio de comunicación habló en exclusiva con Tatiana Duque, periodista y editora de La Silla Vacía, quien destacó que a la vicepresidencia en Colombia tiene una función constitucional limitada, dependiendo en gran medida de lo que el presidente determine. La falta de coordinación y la inercia institucional han afectado la capacidad de Márquez para implementar cambios significativos. En términos políticos y de filigrana y de cómo se maneja el Estado, hay que decir que la vicepresidencia en Colombia tiene una función constitucional y es reemplazar al presidente. El resto depende de lo que el presidente diga", precisó Duque. Por su parte, Mauricio Velázquez, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, considera que el gobierno ha desperdiciado su potencial para liderar políticas de cambio y transmitir un mensaje claro y contundente a la población, por lo que la construcción del legado de Márquez aún está por verse. Según Velázquez, aún falta liderazgo en las relaciones con las comunidades afrodescendientes indígenas y la asignación de recursos económicos a regiones desfavorecidas, que Márquez representa y que se convierte en uno de sus máximos desafíos. No obstante, el analista indicó que hay avances importantes de este gobierno, como lo son la firma de acuerdos con Estados Unidos para cumplir compromisos del acuerdo de paz. El gobierno ha desperdiciado el potencial de Márquez para transmitirle al país las políticas de gobierno, para liderar el sector de cultura, para recoger la urgencia del cambio. El Tour de Francia, la mejor idea de campaña, se ha perdido. Esa vocación de Francia se debería recuperar, subrayó el profesional para CNN. Respecto al Ministerio de la Igualdad y la Equidad, que será liderado por Márquez, se ha generado gran controversia debido a su estructura y austeridad. Aunque se espera que a favor de temas importantes como la pobreza, su puesta en marcha ha sido lenta debido a la burocracia estatal. Si bien su objetivo es solucionar graves problemas como el de la pobreza, este ministerio no está en funcionamiento debido a temas de burocracia estatal. No fue creado sino hasta enero de este año y recién el 30 de junio, Márquez fue posesionado por Petro como ministra de la Igualdad y Equidad. Hasta el momento no se conoce donde opera ese ministerio, acotó el medio. Por otro lado, Ariel Palacios, miembro del movimiento político Soy porque somos, subrayó la falta de claridad en la comunicación y la coordinación del gobierno, lo que dificulta la articulación de Márquez con el resto del poder ejecutivo. Además, frente al tema del racismo denunciado por la misma vicepresidente, la situación ha dificultado el análisis objetivo de su gestión, pues su llegada al gobierno como mujer afro y ambientalista representó un gran cambio para Colombia. No obstante, ha generado incomodidad en algunos sectores quienes despectivamente han lanzado puertas críticas personales contra Márquez, el propósito opacar su labor política. En este sentido, CDN hace énfasis en que Francia Márquez ha sido desafiada y ha estado marcada por diversas dificultades, por lo que el camino hacia consolidar un legado político se mantiene abierto. Por lo que el mismo medio de comunicación menciona que espera que el Ministerio de Igualdad y la Equidad puede ser una oportunidad perfecta para impulsar cambios significativos en este segundo año. No obstante, el desafío de enfrentar la resistencia institucional y transmitir un mensaje claro y articulado a la población, seguirá presente en el camino de la vicepresidente, precisa el medio. Con el Ministerio de la Igualdad, Márquez puede convertirse en protagonista de un segundo aire del gobierno. Si la vicepresidente sabe rodearse de personas con conocimiento en la implementación de políticas públicas sociales, eso puede contribuir significativamente a la construcción de la legitimidad. Acoté el profesor Mauricio Velázquez.